Si les gustan mis vídeos suscríbanse al canal porque así me apoyan a subir a más vídeos. Esta teoría no es mía es de un creador de Wattpad yo solo lo convierto en vídeo y sin más relleno que empiece el vídeo. Hola de nuevo lamento la demora. Pero eso ahora no importa ya que aquí estamos. Mejor comencemos con el capítulo. En el capítulo anterior las preliminares para los exámenes de Chunin habían comenzado. Además de que Naruto curó la enfermedad de Ayate ahora nos encontramos en la sala donde se realizan los combates de los Genin para ver quién pasa a la final y poder pasar al rango de Chunin. Ayate, de acuerdo, las reglas son las siguientes, si por accidente o no, matas a otro Genin no pasará nada pero será mal visto por los demás. Regla número 2, si alguno de los Genin no puede continuar pero su rival le sigue golpeando, detendré el combate al instante. Regla número 3, puede utilizar cualquier jutsu, terampa. O lo que sea. Muy bien, eso es todo, ahora veremos cuáles son los afortunados en pelear primero. Cuando Ayate dijo eso la tabla de combates comenzó a girar para luego de unos 10 segundos se detenga para mostrar dos nombres. Sasuke Uchiha vs Yoroi esta pelea es igual a la del anime. Cuando Sasuke le ganó a Yoroi Sakura gritó de emoción y felicitando a Luchia pero algo que sorprendió a todos fue. Que su segunda fan no hizo ningún ruido y hasta parecía que ni le interesaba lo que le pasaba a Luchia. Y no iban en mal camino ya que la rubia estaba pensando en un chico que la salvó en la segunda prueba. Pero regresando en la arena. Ayate dio como ganador a Sasuke Uchiha luego la tabla volvió a girar para mostrar otros dos nombres. Sakura Aruno vs Karin Uzumaki. Cuando los que no sabían sobre. Karin, escucharon su apellido se sorprendieron mucho ya que no sabían que había otra Uzumaki aún con vida además de Kusina y su hija Mito quien era Uzumaki puro. No tomaban en cuenta a Menma ya que era mitad Uzumaki. Cuando se nombraron los nombres ambas chicas bajaron a la arena la pelo chicle por las escaleras mientras que Karin bajaba mediante alas hechas de viento lo que sorprendió a muchos. Ya que no conocían un jutsu tan raro como crear alas de viento. Ayate, están listas, dijo viendo a la kunoichi y al pelo chicle las cuales dieron un asentimiento de aprobación. Ayate, muy bien, comiencen, dijo para luego saltar hacia atrás y ver el combate o la masacre según como lo veas. Sakura, cha, ganaré este combate con el poder del amor, dijo viendo con corazones en los ojos a Sasuke. El cual tuvo un escalofrío. Pensamiento de todos en la sala, esta pelo chicle, no debe de ser genin debe ser un ambu con esa voz que pie de matar hasta a un viju. Pensaron todos con las manos en la cabeza para suavizar el dolor del chillido de Sakura. Karin, oye pelo chicle, dijo viendo a Sakura la cual la vio muy enojada. Sakura, a quien le dices pelo chicle, cabeza de tomate, dijo gritándole. A Karin. Karin, oís y balistes, dijo para desaparecer en un arranque de pura velocidad lo cual sorprendió a todos menos a los shinobi shadow. Sakura, pepero que, dijo sorprendida por la velocidad de la pelirroja. Karin, nunca te metas con mi color de pelo, dijo detrás de Sakura la cual se exaltó y logró saltar a tiempo para evitar un puñetazo de Karin que al tocar el suelo hizo un gran cráter de. Unos 7 metros, esto dejó a todos en shock ya que una simple genin tenía una fuerza monstruosa y se preguntaban que clase de entrenamiento tuvo para llegar a ese nivel. Sakura, pero que intentas cabeza de tomate, acaso quieres matarme, gritó con enojo pero se notaba que tenía mucho miedo. Karin, pues, para todo el mundo sería bueno desaparecer a un altavoz rosado, dijo de forma pensativa. Karin, aunque no lojer, solo te dejaré inconsciente, dijo para correr hacia Sakura la cual la esquivo pero no se espero que Karin estirara los brazos para sujetarla de los pies lo cual logró para luego hacerla girar y lanzarla hacia una pared la cual se rompió del impacto, Pasados unos segundos apareció Sakura clavada en la pared inconsciente. Allá te ganadora del encuentro Karin Uzumaki, dijo. Con el brazo levantado. Nadie dijo nada excepto su equipo, ya que estaban en shock por la fuerza de esa niña. Morty Rick, le diste su merecido Karin, dijeron animados. A Kiko, eso estuvo bien Karin, demostrastes que con los ninjas Sadou no se mete, dijo con una sonrisa dirigida a su estudiante. Equipo RYU, no esperábamos menos de la genin más fuerte, dijeron con un pulgar arriba Karin, gracias, dijo. Algo avergonzada. En el palco de los kages. Minato, wow, esa genin es muy fuerte, dijo sorprendido. Ah, cierto, señor Sadou, quien entrenó a esa niña, dijo volteando a ver a Naruto el cual tenía la vista fijada en la arena. Naruto, pues esa niña fue entrenada por la mejor Hounin de nuestra aldea y también por mí, dijo orgulloso por la fuerza de Karin. Onoki, así que esa genin es su aprendiz, por lo que deduzco que su equipo también fue entrenado por ustedes, dijo viendo a Naruto. Naruto, tiene razón Tzuchikage Dono, todo su equipo contando ella son nuestros mejores genin, dijo orgulloso por sus aprendices. Aprendices. Onoki, ya veo, dijo volteando a la arena para poder ver el siguiente combate. Pensamiento de Yagura, parece que Naruto se convirtió en Sensei, no me imagino su poder completo ya que si su... Aprendices así de fuerte, que tan fuerte será el Sensei, pensó mientras veía a su amigo, pero lo dejó de lado ya que quería ver la siguiente pelea. En la arena de combate. Ayate, los siguientes en luchar son, Richtenro versus Asketchun. Cuando ambos escucharon sus nombres se sorprendieron ya que no esperaban pelear entre ellos pero dejaron de lado su asombro para luego bajar a la arena de un... Salto. Ayate, están listos, dijo muentras veía como los genin asentían. Ayate, comiencen, gritó mientras bajaba rápidamente su mano para luego dar un salto hacia atrás para alejarse de la zona del enfrentamiento. Cuando Ayate dio la señal Rik y As desaparecieron de la vista de los genin. Pensamiento de Sasuke, pero que, como son tan rápidos, ni siquiera mi Sharingan los puede ver, dijo. Con su Sharingan activo tratando de enfocar a los dos genin. Con los Hounin y los Kages. Estos se sorprendieron ya que esa velocidad no era propia de un genin, lo que les hizo preguntarse que si esos son sus genin como serán sus chunin o mucho peor como serán los Hounin. Pero lo que de verdad los aterró fue pensar en la fuerza de su Kage. Pensamiento de los Kages menos Minato y Yagura, ya que los dos pudieron presenciar en persona aunque sea un poco del poder de Naruto, Sadou, pero como son tan fuertes, si algún día nos metemos con su aldea quedaremos hechos polvo, dijeron con un escalofrío por su espalda. Regresando a la arena. Rick y As llevaban una pelea a gran velocidad los dos intercambiaban golpes que eran bloqueados o esquivados por el otro, hasta que Rick se descuido y As. Aprovecho esto para darle un golpe en el estómago que lo hizo volar a la pared la cual se destruyó, este golpe estaba cargado de chakra lo cual le sacó el aire a Rick y le hizo escupir sangre mezclado con saliva. Rick, tos, eso estuvo tos, bien As, pero no volverá a pasar tos, dijo escupiendo algo de sangre para luego decir. Rick, ¿qué tal si peleamos usando ya sabes qué?, dijo con una sonrisa de lado. As, me parece bien, dijo con la misma sonrisa. En el palco de espectadores. Cacasi, ¿ahora qué harán esos dos?, dijo con su sharingan activo. En eso R.Y.U. se acerca. R.Y.U. Bueno, lo que harán será activar las puertes internas, dijo para luego ver cómo Cacasi abría los ojos en estado de sorpresa. Cacasi, pero eso es peligroso, dijo viendo serio a R.Y.U. R.Y.U., no se preocupe, esos niños. Dominan a la perfección hasta la segunda puerta, para ellos no es nada, dijo con orgullo. En eso llegan el padre e hijo con grandes cejas. Gai, oye lee, en esta pelea hay ninjas con el poder de la juventud, dijo con llamas en los ojos y el puño levantado. Lee, es cierto Gai Sensei, cuando termine el examen los llevaremos a un entrenamiento con nosotros, dijo con llamas en los ojos. Gai, y griega además. Les daremos dos pandex verdes, dijo sacando dos uniformes igual al suyo que nadie sabe de donde los saco. Lee, es cierto Gai Sensei, dijo con lágrimas en los ojos abrazando a su Sensei. Gai, lee lee, Gai Sensei. Gai, lee. Lee, Gai Sensei. Gai, mientras se abrazaban de fondo se escuchaba una canción barata de flauta y se veía un fondo de olas chocando con una piedra. Todos, absolutamente todos intentaban. Romper el genjutsu tan mortal que estaba en frente suyo. Los genin temblaban de miedo y hasta Gaara tuvo un escalofrío por todo su cuerpo. Pensamiento de todos, que horripilante, dijeron tapándose los ojos. Pensamiento de Rick, ni siquiera yo tenía un nivel de juventud como esa, es aterrador, dijo sudando. Regresando al combate. Haz, de acuerdo Rick, activemos la primera y la segunda puerta, dijo. Listo para activar las puertas. Rick, de acuerdo, dijo para luego volver a hablar. Rick, primera puerta, la puerta de apertura abierta, dijo mientras liberaba una gran cantidad de chacra. Segunda puerta, la puerta del descanso, dijo liberando aún más chacra. Haz, hizo lo mismo. Haz, muy bien Rick, aquí se vale todo hasta usar jutsus, dijo calmadamente. Rick, oh, muy bien que así sea, dijo para luego. Aparecer detrás de Haz para darle un golpe el cual logró esquivar para luego dar media vuelta y darle un golpe en la cara a Rick el cual se convirtió en un charco de agua. Pensamiento de Haz, un clon de agua, dijo mientras daba un salto ya que Rick apareció del suelo intentando atrapar a Haz. Haz, Katon, Senka no Jutsu, Jutsu llamas del sabio Fénix, gritó desde el aire al momento que lanzaba una. Gran cantidad de pequeñas bolas de fuego. Rick, suíton, suídan no Jutsu, Jutsu bala de agua, gritó mientras lanzaba un gran chro de agua hacia las bolas de fuego logrando detenerlas antes que le impactaran. En el palco de los cajes. Raza, este no parece un enfrentamiento entre Genin, esta parece una pelea entre Chunin o hasta Hounin, dijo sorprendido. Yagura, opinó lo mismo, estos Genin deberían ser Chunin, dijo viendo la pelea. Ah, pero aquí solo uno podrá convertirse en Genin, dijo serio. Minato, podemos hacer una excepción, si todos están de acuerdo en que los dos sean Chunin levanten la mano, dijo levantando su mano mientras veía como los demás cajes también lo hacían. Minato, muy bien, no importan los resultados de la pelea, siempre se volverán Chunin, dijo para luego voltear a ver a su esposa quien lo llamaba. Kusina, Minato-kun, no veo aún a Naruto, ¿crees que no quiso venir?, dijo Trustey en un susurro para que nadie los escuchara o eso creían. Minato, ya aparecerá solo espera, ahora mejor veamos el desenlace de la pelea, dijo para voltear a ver a la arena junto con Kusina. Pensamiento de Naruto, muy pronto lo verán, falta muy poco para desvelar mi identidad, dijo serio. De vuelta a la arena. Haz, muy. Astuto Rick, pero esto terminará pronto, dijo para luego ponerse en su postura taijutsu la cual era su pie izquierdo estirado un poco hacia atrás y estaba flexionado al igual que su otro pie que estaba en frente suyo, su mano derecha estaba en frente de su cara con la mano abierta mientras que su brazo izquierdo lo tenía estirado detrás suyo. Rick, es verdad, dijo para ponerse en su posteta taijutsu la cual era como la de un aguila con sus brazos levantados y parado con un pie mientras que el otro estaba flexionado en su pecho, el que haya visto Karate Kid sabrá cómo es la postura. Haz, que pose más rara, dijo pero le restó importancia y se lanzó hacia Rick el cual no hacía nada pero cuando estaba a punto de golpearlo pasó algo que no esperó y sorprendió a todos, Rick le había dado una patada en la barbilla hacia el cual salió volando hacia arriba para que luego Rick apareciera detrás suyo y le diera un golpe. Dice que lo mandó al suelo donde lo esperaba un clon de tierra el cual le volvió a pegar mandándolo a la pared la cual se rompió y provocó una cortina de humo la cual en un par de segundos desapareció mostrando a un as tirado en el suelo con las puertas desactivadas e inconsciente. Hayate, ganador Rick Tenro, dijo dándole la victoria a Rick. Pensamiento de Hino, ese es mi Rick Kun, dijo con un sonrojo lo cual fue notado por Karin la cual le pareció extraño que esa yamanaka se sonrojara así porque si. Karin en un susurro, si se sonrojo cuando Rick ganó, eso significa que, se quedó callada ya que aún no estaba segura si era cierto y si era verdad ya sabía cómo burlarse de su compañero. Regresando a la arena. Los enfermeros se llevaron a así Rick subió al palco donde fue felicitado en eso la tabla volvió a girar para mostrar otros dos nombres. Sabacuno Kankuro vs. Sabacuno Gaara. Hayate, participantes bajen a la arena. Kankuro, yo me retiro, no puedo hacer nada contra Gaara, dijo con su mano levantada. Hayate, eh, está bien, Sabacuno Kankuro se retira lo que da como. Ganadora Sabacuno Gaara. Pensamiento de Menma, pero que hace ese tipo acaso ese tal Gaara es tan fuerte, ja, da igual él no podrá ganarme nunca, pienso arrogante. Siguiente encuentro. Mito Uzumaki vs. Ninjakiri. Ganadora Mito por eliminación con un dragón de agua. Siguiente combate. Ino Yamanaka vs. Ninjakumo. Hayate, pasen a la arena, dijo viendo como ambas kunoichis bajaban. Hayate, están listas. Dijo para recibir un asentimiento de ambas chicas. Hayate, en ese caso, comiencen, dijo para saltar hacia atrás y ver el combate. Cuando el supervisor dio la señal. Ino lanzó un par de kunais hacia la ninjakumo la cual los esquivaba fácilmente pero no logró ver como algunos kunais con sellos explosivos estaban camuflados en los demás. Bohoom. Se escuchó provocando una cortina de humo que la. Geninkumo aprovechó para crear su jutsu propio, cuando el humo se disperso se vio a una kunoichu con un par de shuriken de rayos en sus manos las cuales sostenía como shurikens normales para luego tirarlas hacia Ino la cual tenía ya preparado su jutsu de cambio de mente lo cual utilizó para cambiar de cuerpos con la geninkumo aprovechando que estaba estatica por unos segundos después de lanzar. El jutsu. Cuando cambio esquivo el ataque ya que su cuerpo cayó al suelo. Ino con el cuerpo de su rival, me retiro, dijo con la mano levantada. Hayate, ganador a pirrendición Ino Yamanaka, dijo para ver como Ino se levantaba ya que había vuelto a su cuerpo y como su rival caía a suelo por causa del jutsu de Ino. Pensamiento de Rick, además de hermosa es fuerte, dijo con un son rojo y un hilo de sangre. De su nariz ya que pudo notar un poco del cuerpo de Ino cuando cayó específicamente su pecho, esto fue notado por Karin la cual aseguró sus sospechas y además pudo ver como Rick también le gustaba a la chica, ya lo molestaría por esto. Hayate, siguiente combate es, no termino ya que en medio de la arena apareció un portal lo cual sorprendió a todos e hizo que los Kages y Hounin bajaran y se pusieran en posición de combate. Del portal apareció un hombre completamente de color blanco, alto, musculoso y con pelo color blanco con la cara pintada de enogro completamente. Minato, ¿quién eres, y qué haces aquí, como morirán les revelaré quién soy, yo soy el general del ejército Otsutsuki, el general del elemento tierra y busco el poder del Rikudo Usen-nin, y lo estoy viendo justo ahora. Dijo mientras veía a Naruto fijamente lo cual hizo que todos lo voltearan a ver. Shadow, con que ya comenzaron la invasión, así que ya no necesito ocultar mi apariencia, dijo quitándose el enje donde apareció un pelirojo con tres maracas en cada cachete y ojos azules, Entonces, estaba vestido con una chaqueta de color negro con rojo, pantalones ambu también negros y botas de combate negras con la punta roja. Había dejado sorprendidos a los Hounin de Konoha conmocionados a sus padres y hermanos ya que lo reconocieron y dejando sorprendidos a los demás ya que ese Kage es un niño y además tenía un enje. Kusina, Naruto. Cuando Kusina dijo este nombre los Kages, excepto Yagura, se sorprendieron ya que habían estado al lado del sujeto que la esposa de lo Kage buscaba con desesperación y Minato se sorprendió aún más que los Kages ya que había estado al lado de su propio hijo todo este tiempo y ni se había dado cuenta. Mientras que algunos Shinobis de Konoha que se encontraban en la torre se asustaron al verlo, ya que ellos lo habían maltratado cuando era pequeño y como ahora es más fuerte, que hasta llegó al nivel de un Kage, en cualquier momento los podría matar si él quisiera y eso los aterraba. Pero regresando a la arena. Minato, Naruto, pero ¿Cómo, cuando? Dijo muy confundido. Naruto, después se lo explicó o Kagesama, ahora es más importante detener a este sujeto, dijo sin apartar la vista del Otsutsuki. Menma, ja, ¿cómo crees que lo derrotarás, si tú eres un perdedor, mejor déjamelo a mí que yo soy más fuerte, dijo con arrogancia hacia su hermano e hizo que sus padres y su hermana se decepcionaran de él. General, oh, parece que tenemos a un valiente entre nosotros, creo que tú serás el primero en morir, dijo viendo siniestramente a Menma el cual se estremeció y comenzó a sudar a mares. Naruto, oye, deja de hablar que no vivirás demasiado tiempo para tener que preocuparnos por tu origen, dijo un poco molesto ya que este sujeto no le prestaba atención. General, oh, no pensé que te molestara esto, eso me ofende sabes, dijo fingiendo dolor por lo que dijo el pelirrojo. General, pero tienes razón en lo de no vivir pero ese no seré yo sino que serás tú, dijo señalando a Naruto. General, y para que sea más divertido, ¿qué tal si los entretengo con mi ejército, dijo para luego hacer un sello de manos y hacer que el portal de donde vino se hiciera aún más grande? Hasta llegar al tamaño de toda la sala lo cual hizo que se destruyera. Cuando el portal dejó de crecer se pudo ver cómo se dividía, apareciendo unos diez portales en lo que antes había sido la sala y otros veinte por toda la aldea. Para esto alarmo a todos. General, esto es lo último que verán, este es el ejército Otsutsuki, dijo gritando y con las manos levantadas para que luego los ninjas vieran como de los portales aparecían cientos y cientos de hombres y mujeres en total unos cincuenta mil soldados eran completamente blancos, pelo del mismo color que su piel, estaban vestidos con túnicas blancas con una cantidad considerable de tomoe como las del Sharingan impregnadas en ellas, pantalones cafés y botas de combate negras. Pensamiento de Naruto, así que este es el ejército del que Rikudou me advirtió. Se ven débiles, creo que están al nivel de un Chunin bajo y algunos nivel medio, pero en gran cantidad pueden dar problemas y además ciento dos presencias sumamente fuertes entre ellos parece que están al nivel de un Kageo superior, pensó preocupadamente Onoki, pero que son estos sujetos, nunca había visto personas con ese aspecto, dijo impresionado viendo a los Otsutsuki, nunca en su larga vida. Había visto seres parecidos a ellos. General, estos no son seres de este planeta como ustedes piensan, ellos son de la raza Otsutsuki, una raza alienígena, en pocas palabras esta raza es de la que proviene el Rikudou Sennin, dijo con una leve sonrisa al ver la cara asustadas de los Kages. Naruto, basta de explicaciones y peleemos, dijo con una pequeña sonrisa. General, en ese caso, ataque en ejército. Otsutsuki, dijo alzando la voz con chakra para que se escuche en toda la aldea y para dar la señal a su ejército, cuando todos los Otsutsuki escucharon la orden de su general el ejército comenzó a correr hacia los ninjas a gran velocidad. Cuando los Otsutsuki llegaron hasta donde estaban los ninjas incluyendo los Kages, ellos de un momento a otro comenzaron a pelear con Taijutsu contra los ninjas. Los cuales lograban mantener un combate igualado pero poco a poco estaban siendo superados esto por la gran cantidad de Otsutsuki que había. Pero regresando con Naruto. Él se encontraba solo contra el general que lo veía con diversión. Naruto, ja, creo que esto será divertido, dijo mientras activa su Rinnegan en cada ojo y su modo sabio de los zorros. General, no esperaba menos del portador del poder de Rikudou, dijo para luego liberar su chakra. Lo cual provocó una gran cantidad de luz y un pequeño terremoto que sacudió el lugar donde estaba parado él y Naruto, cuando la luz de la explosión se disipó se pudo ver un cráter debajo del Otsutsuki por el poder liberado esto cambió su apariencia. Ahora su cara era blanca, su nariz junto con la parte derecha de su cara eran de color negro y ahora tenía dos cuernos saliendo de su cabeza. General, para terminar rápido, lucharé con todo mi poder, dijo con una voz más grave que antes. Naruto, me parece bien, como ya estamos listos, que tal si bailamos un rato, dijo poniéndose en su postura de combate, uno general, H.M., dijo poniéndose también en su postura. De un momento a otro ambos desaparecieron en un arranque de velocidad comenzando una pelea de Taijutsu. En la pelea ambos estaban en una pelea igualada contra el otro, los dos intercambiaban golpes a una gran velocidad pero en un momento de la lucha. Naruto intentó darle una patada en las costillas al general pero él lo bloqueó con su antebrazo para luego con su otra mano agarrar el pie de Naruto y comenzar a girar a gran velocidad. Cuando alcanzó una velocidad considerable lanzó a Naruto hacia un árbol el cual se rompió por el impacto e hizo que Naruto desapareciera en humo dándole a entender al general que era un simple K. Kagebun Shin, clon de las sombras. General, un clon, dijo mientras veía a todos lados para poder encontrar a Naruto. General, derecha, izquierda, atrás, arriba, donde, dijo alterado por saber dónde estaba el pelirrojo. General, abajo, pensó sintiendo el chakra del pelirrojo lo cual provocó que diera un salto para esquivar a Naruto que salió disparado hacia arriba para luego dar una vuelta hacia atrás en el aire y caer de pie con gracia. Justo cuando tocó el suelo desapareció en un relampago rojo y apareció detrás del general tomándolo desprevenido, esto Naruto lo aprovechó dándole una patada en la espalda lanzándolo hacia una roca la cual se destruyó por el impacto y provocó una cortina de humo. Cuando el humo de disipo se pudo ver un tronco el cual estaba partido por la mitad. Naruto, sustitución, dijo para luego sacar su kunai mientras daba media vuelta y detener el kunai con el cual el general atacó cuando ambas armas chocaron se pudo ver una pequeña onda de choque que se generó por la fuerza utilizada, ninguno retrocedía, pasaron algunos segundos donde ninguno ganaba ventaja sobre él. Otro por lo que mejor optaron en separarse con un salto hacia atrás. Naruto, eres fuerte, dijo emocionado por haber encontrado al fin a alguien digno de su poder. General, lo mismo digo, dijo para luego correr alrededor de Naruto a una gran velocidad. Naruto se encontraba con la guardia alta por cualquier ataque que podría lanzar el Otsutsuki, pero lo que no se esperó fue que debajo de la tierra dos manos lo sujetaron de sus pies inmovilizándolo y haciendo que el general que estaba corriendo alrededor de él, cargara toda la energía acumulada por la velocidad que tomó al correr en su puño haciendo que éste brillara con una luz de color azul para luego desaparecer en un parpadeo y aparecer en frente de Naruto lanzando su puño hacia él. Naruto no pudo esquivar el ataque y recibió el puño de su rival en el estómago sacándole el aire y un poco de saliva mezclada con sangre justo después del golpe. Un clon de Naruto apareció detrás del general el cual notó la presencia del clon pero no pudo esquivar a tiempo el puñetazo cargado de chakra que fue lanzado hacia su cara esto hizo que se tomara su rostro con ambas manos por el dolor del golpe. Naruto aprovechó este pequeño tiempo para poder zafarse del agarre y alejarse del general un par de metros. Cuando el general se recuperó este se enojó con Naruto y sin pensar se lanzó hacia Naruto el cual lo esperaba con los brazos abiertos. Cuando el general se acercó lo suficiente, este mismo lanzó una patada que iba dirigido al pecho de Naruto. Dicha patada logró ser detenida por Naruto sujetando el pie del Otsutsuki, pero el general no se quedó ahí ya que con su puño derecho le dio un golpe en la cara a Naruto provocando que lo soltara y haciendo que quedara un poco desorientado. El general al ver esta oportunidad lanzó una patada al estómago de Naruto haciéndolo escupir una gran cantidad de sangre y mandarlo a volar hacia un árbol y romperlo por el impacto, mas Naruto se levantó con dificultad sujetándose con fuerza el estómago para aliviar el dolor. Pasaron un par de segundos donde el dolor iba desapareciendo poco a poco. Cuando Naruto sintió que ya podía seguir luchando, este liberó chakra activando las primeras tres puertas haciendo que su piel se pusiera roja por el poder empleado, justo después desapareció y apareció en frente del general el cual no vio cuando Naruto se movió lo cual ocasionó que el peligro lograra darle un golpe en el pecho mandándolo a volar hacia una pared pero antes de tocarla Naruto apareció detrás de él y le dio otro golpe en la espalda mandándolo al aire donde le daba golpes sin parar subiéndolo más y más alto. Cuando llegó a una gran altura, Naruto se puso arriba del general y le dio un fuerte golpe en la cara con su codo y mandándolo a gran velocidad de vuelta al suelo el cual al hacer contacto con el cuerpo del general, hizo un gran cráter de unos 10 metros de grosor. Naruto al caer desactivó las puertas ya que no quería sufrir los efectos secundarios de estas. El general se levantó lentamente sujetándose la cara que estaba roja y palpitando con su mano izquierda para aliviar el fuerte dolor que tenía. En eso liberó un poco de chakra de color verde de su mano izquierda y. Comenzó a curarse la cara del dolor y a desaparecer las heridas que tenía en todo su cuerpo por la lucha. General, nada mal muchacho, esto de verdad está siendo divertido pero que mal que no durara por mucho, porque hasta aquí llegarás, dijo ya curado y volver a lanzarse hacia Naruto en una explosión de chakra y velocidad para comenzar otra pelea de Taijutsu, pasaron un par de minutos donde se podía ver como donde ellos daban cada golpe se hacía una pequeña onda de choque y un pequeño cráter aparecía en la arena de combate. En un momento de la pelea Naruto logró darle un golpe en la mejilla al igual que el general lo que provocó que ambos escupieran algo de sangre y que se distanciaran entre ellos con un salto hacia atrás. Cuando tocaron el piso ambos desenvainaron sus katanas, Naruto. Tenía a su espada Uzumaki y el general tenía una espada grande y puntiaguda con la empuñadura de color café con tonos de llamas negras y una llama roja en la punta de ésta, para luego lanzarse hacia el otro y comenzar una pelea de Kenjutsu. Con los kages. Estos junto con sus guardaespaldas y los shinobis de Konoha se encontraban en una feroz batalla contra el ejército, a pesar que estaban repeliendo a la mayoría poco a poco iban perdiendo terreno por la cantidad de enemigos que había y como consecuencia de esto, estaban siendo derrotados lentamente por los Otsutsuki. Onoki, esto se ve mal, son demasiados, dijo mientras lanzaba un golpe a la cara de un Otsutsuki el cual cayó inconsciente. Hiraya, Minato, debes de utilizar el Irai Shin no Jutsu, Dios del Trueno Volador, dijo mientras. Lanzaba un Jutsu de fuego hacia un grupo de unos 20 enemigos que mandólos al instante. Minato, pero claro, como no se me había pasado por la cabeza antes, quizás fue por el asombro que ha sucedido este día, pensó esto último Tsunade, mejor deja de hablar Minato y pelea, dijo descargando su ira con un Otsutsuki el cual al recibir un golpe cargado de chakra por parte de Tsunade, este salió disparado dejando una estela de polvo por la velocidad a la que iba para luego chocar con un grupo de Otsutsuki derribándolos al contacto. Minato, Hai Tsunade, dijo asustado para luego activar su Irai Shin no Jutsu y aparecer atrás de un enemigo impactando un Rasengan en su espalda para luego volver a teletransportarse y repetir el mismo proceso con unos 5,000 Shinobis, cuando terminó se pudo ver a un ejército sorprendido por lo que acaban de ver y a un Minato cansado por la cantidad de chakra que empleo en los ataques, uno Menma, eso es papá, dijo gritando y emocionado por el poder de su padre. Kaka si, cuidado Menma, dijo viendo como un Shinobi se lanzó hacia Menma con un kunai a punto de clavarselo en la cabeza pero en un parpadeo se pudo ver como el Otsutsuki salía volando hacia un Pilar derribándolo y dejando al Otsutsuki inconsciente. R.Y.U., debes de poner más atención, dijo viendo a Menma el cual estaba parado si hacer ningún movimiento ya que estaba en shock porque estaba a punto de ser asesinado. Kusina Mito, Oni y Chan Menma te encuentras bien, dijeron acercándose a Menma el cual salió del shock al sentir que su madre le tocaba el hombro mientras le decía. Kusina. Te encuentras bien, dijo preocupada por su hijo. Menma, si madre, me encuentro bien, dijo regresando a su ánimo de siempre, vaya, vaya, pero que encantador, dijo con un aplauso lento mientras veía a Kusina, Menma y Mito con una pequeña sonrisa, no lo crees Iromasa, dijo mientras veía a un sujeto que era alto, con pelo blanco, dos cuernos saliendo de su frente, ojos de color negro. Musculoso, bestia con el resto del ejército. Iromasa, sí, ellos de verdad se aman, pero que mal que morirán separados, no es cierto Isamu, dijo viendo al quien le hizo la pregunta el cual se parecía mucho a él, la única diferencia era sus ojos que eran de color rojo sangre y que tenía el pelo largo, igual que Asirama. Isamu, no podrán contra nosotros, hermano, dijo con una sonrisa arrogante. Ah. ¿Quiénes son ustedes? grito y pregunto a la vez. Iromasa, nosotros somos los hermanos del rayo, somos los más fuertes del ejército, dijo aumentando su arrogancia. R. Y. U. No importa si ustedes son los más fuertes del ejército, pero su arrogancia los perjudicará. Isamu, no lo creo, ya que no N. S. O. derrotarán nunca, dijo para luego esquivar un ataque de parte de Minato el cual al ver su ataque fallido. Dio un salto para alejarse del enemigo y caer. ¿Dónde se encontraba su familia y el resto de los ocajes, junto a los Sanin y Samu, que intentabas hacer humano, acaso tratabas de darme un golpe, dijo con burla. Minato no dijo nada. Iromasa, así que no quieres hablar, eso es para recibir un castigo, dijo mientras pasaba por unas posiciones de manos. Iromasa, ahora sabrán por qué nos llaman los hermanos del rayo, dijo viendo como su hermano. También terminaba las posiciones de manos. Iromasa y Samu, ahora, ataque del dragón relampago de tres cabezas, dijeron mientras levantaban sus manos hacia el cielo que estaba oscuro, de un momento a otro apareció una nube la cual soltaba muchos rayos los cuales iban bajando despacio mientras formaban a un gran dragón de tres cabezas hecho de rayos de color azul. Iromasa y Samu, ahora mueran. Dijeron al mismo tiempo mientras bajaban sus manos rápidamente y hacían que el dragón bajara a gran velocidad. Cuando el dragón tocó el suelo se formó una gran cúpula de luz la cual explotó destruyendo gran parte de la aldea y matando a algunos shinobis que no lograron escapar de la explosión. Los kages, sus guardaespaldas y los Sanin lograron escapar a tiempo gracias al jutsu del cuarto o kage. Los aldeanos y los genin no sufrieron daños ya que habían sido evacuados cuando comenzó la invasión. Yagura, Pepe pero como es que un simple jutsu cause tanta destrucción, dijo tartamudeando y con los ojos muy abiertos. Raza, esto es una locura, dijo asustado. Y Samu, ustedes son interesantes, no pensé que pudieran escapar del jutsu, dijo felicitando a los kages. Iromasa, pero aquí morirán, dijo con una sonrisa divertida. Ambos desaparecieron de la vista de los kages y aparecieron detrás de ellos para luego junto a clones de sangre golpear la espalda de todos los que se encontraban ahí, haciendo que escupieran una cantidad de sangre considerable y haciéndolos volar hacia una montaña pero antes de tocarla lograron recomponerse en el aire y caer de pie a centímetros de la montaña. Minato, esto será difícil, dijo poniéndose en su postura taijutsu junto a los demás, Neima y Mito se quedaron atrás por orden de su madre. Regresando con Naruto. Este mantenía una pelea igualada con el general, ambos atacaban pero el otro lo lograba detener con maestria en un momento de la pelea. Naruto se descuidó esto fue notado por el general el cual aprovechó para intentar clavar su espada en el pecho de Naruto el cual a puras penas logró esquivar el ataque pero igualmente recibió un pequeño corte en el pecho. Pensamiento de Naruto, eso estuvo cerca. General, casi te temía, dijo un poco molesto con Naruto. Naruto solo dijo, poder del Uzumaki, remolino cortador de fuego, dijo mientras giraba su katana a una gran velocidad haciendo que se formara un remolino de fuego que fue justo a donde estaba el general el cual detuvo el ataque con su espada. Cuando se disipó el fuego se pudo ver a un general un poco quemado por el ataque del pelirrojo. General, oh, qué sorpresa que tu espada tenga habilidades únicas. General, pero no es la única, que decían. x y y y y Gracias.